La derrota de Luis y sus médicos al coronavirus por partida doble ha logrado curarse con un solo pulmón. La atención recibida del personal facultativo, del personal sanitario, del personal de servicios, había sido extraordinaria. Milagro, lo llama, por eso este psicólogo de 72 años agradece con las palabras publicadas en su blog la profesionalidad de los sanitarios del hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Es posible la curación. Que es más que posible también lo sabe Arcadio, 95 años y el coronavirus ya es solo para él un mal recuerdo. Lo ha superado en la residencia de ancianos de Grau. Gracias a todos los sanitarios que ahora mismo están luchando en esta guerra, porque es una guerra, son unos ángeles aquí en la tierra. Ángeles que se ven, se tocan y curan, como el que tiene detrás de la cama Mari Carmen. Le ha ayudado a conseguir pasar de UCI a planta. Queremos lanzar un mensaje de ánimo a todos los que están sufriendo esta epidemia y que se salen. Y entre todos salimos la parada. Cristina ha corrido la misma suerte de dejar atrás los cuidados intensivos. Se puede. Se puede. Se puede. Se puede. En el Hospital 12 de Octubre de Madrid, madre e hija mejoran de su COVID-19 mientras se hablan por videoconferencia. Esta chava, ¿qué hace? Para casa y con piropos. ¡Aplausos! Abandona este hombre el Hospital Reino Social. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y bravo por este paciente estubado y por los médicos que han conseguido quitarle los tubos. ¡Saluda y brazo arriba! ¡Aplausos! Brazo en alto, mucha fuerza y energía positiva para volver a ser los mismos de antes.